Sean bienvenidos amigos del YouTube. Hoy les vengo a compartir cómo elaborar los libros de ventas a contribuyentes, libros de ventas a consumidor final y libros de compras. Según el código tributario artículo 141, acá pueden observar algunos detalles, requerimientos mínimos para que ustedes puedan elaborar dichos libros. Acá pueden observar fechas, número de clientes, el nombre del cliente, si es exento, si es grabado, el IVA, IVA débito fiscal, si es IVA retenido y el total de las ventas. Ahí pueden revisar, pueden chequear para que ustedes hagan los ajustes respectivos. Acá les puedo compartir el formato, si ustedes lo desean, pídanlo en los comentarios y yo se los publico acá para que ustedes lo tengan como borrador para que elaboren. Bien, ustedes principiantes 2022, libro de ventas a consumidor final, libro de ventas a contribuyentes y libro de compras 2022. Bien, no olviden suscribirse, nos vemos en la siguiente.